¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento a continuación algo de lo más importante que ha estado sucediendo. El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, aseguró que el objetivo de la universidad ha sido gestionar para que no haya más recortes a la educación y a esta institución, ya que al momento subrayó van casi 57 millones de pesos en lo que se refiere a los recortes a la máxima casa de estudios. Esto lo dio a conocer luego de que el pasado 29 de octubre se le informara a esta casa universitaria sobre el recorte de 22 millones de pesos directo al Fondo de Infraestructura para la Universidad, recorte que solicitaron tanto autoridades estatales como federales fuera reconsiderado. Sin embargo, subrayó, este martes les fue confirmado que el recorte sí se llevará a cabo. Fue confirmado que el recorte durante el presente año las familias queretanas han recibido, según reportes de Banxico, 345 millones de pesos en remesas provenientes del extranjero. De dicha cantidad, 37.1% corresponde al trimestre de julio-septiembre. Cabe señalar que las zonas más beneficiadas con este recurso son Jalpan, Arroyo Seco, Huimilpan y San Joaquín. El gasto por concepto de jubilaciones y pensiones aumentaría un 20% para el próximo año, por lo que de los 500 millones de pesos que actualmente representa, la cifra se ubicaría en 600 millones de pesos, estimó el oficial mayor del gobierno estatal José de la Garza Pedraza. Esto se debe, explicó, a que se presentan alrededor de 30 peticiones de jubilación mensuales, motivo por el cual, de continuar esta tendencia para el mes de noviembre del 2016, se habrían presentado 360 nuevas peticiones de jubilación. En caso de que estas 360 peticiones lograran concretarse, estas se sumarían a las cerca de 1.700 jubilaciones y pensiones que se tienen registradas actualmente, lo que significaría que el gobierno del Estado tendría que pagar más de 2.000 conceptos de este tipo. Aunque entre cuatro y cinco empresas agremiadas participaron en los trabajos de terracería y drenaje, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC en el Estado se deslindó de responsabilidades por los desperfectos que presenta la nueva sede del Congreso del Estado. Se está realizando una auditoría del expediente de los permisos que otorgó la Administración para la construcción del Banco de Alimentos en la colonia Universo 2000. Así lo informó el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Francisco de Silva. Asimismo, señaló que visitó el lugar y es una zona residencial, por lo que estarán revisando quién autorizó esa construcción. Sin embargo, reconoció que no es un asunto fácil de resolver, ya que se invirtieron recursos de los tres órdenes de gobierno. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el INEGI informó que en 2011, 60 de cada 100 mujeres de 15 años y más en el Estado reconocieron haber sufrido algún tipo de violencia. El alcalde de Corregidora, Mauricio Curi, confirmó que ha incrementado el robo de llantas de vehículos principalmente en la zona de Candiles, Colinas del Bosque y Misión Mariana. El Gobierno Municipal presentará en 90 días un nuevo programa de ordenamiento del comercio y en la conformación de ese proyecto revisarán los 6.000 permisos a comerciantes en vía pública, aseveró el secretario de Gobierno del municipio, Francisco de Silva. Esto debido a que, dijo, podría haber algunos permisos que están siendo falsificados, por lo que se instrumentará un nuevo sistema de acreditación para los comerciantes en vía pública. El municipio de Corregidora llevó a cabo la firma del convenio de refrendo de 5% al millar en beneficio del sistema municipal DIF y de sustitución de fianza por pagaré con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC en el Estado. El 5 al millar es una retención económica de 5 pesos por cada mil invertidos que se le hace al socio de la Cámara en los proyectos de obra pública en los que participa en beneficio del sistema municipal DIF y la sustitución de fianza por pagaré permitirá que el constructor no tenga que dejar el dinero en efectivo para subsanar las posibles fallas en una obra. La prueba de alcoholemia está pensada para los hombres ya que científicamente se comprobó que los aparatos para medir el grado de alcohol se hicieron basados en pruebas con hombres, de tal manera que cuando a una mujer se le aplique el examen es más fácil que se le declare que está en estado de ebriedad, pues la ingesta calórica de las mujeres es menor que la de los hombres, así lo señaló Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al dictar la Conferencia Derechos Humanos y Transversalidad. El magistrado señaló que, como el anterior, hay otros ejemplos en donde los mecanismos de atención de ciertos asuntos e incluso leyes no cuentan con perspectiva de género, toda vez que mencionó fueron pensadas en uno solo o en función de generalidades. Y recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AMD Querétaro, cuyo portal está dando cuenta de que la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que después de las 10 horas de hoy se reportó una explosión en la refinería de petróleos mexicanos Antonio Dovali Jaime en el puerto de Salina Cruz, región del Istmo de Tehuantepec. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo Corte Informativo. ¡Gracias!